Oigan bien, en la unión es que está la fuerza, no quedándote en tu casa, sino viniendo así a ti. Nosotros no estamos en competencia ni en guerra con nadie. Llegó el caballo azul. Dilo tú, dilo tú, bro, que lo que... Aquí lo hacía desde la visita. ¿Cómo se dice que en la unión está la fuerza, verdad? El caballo azul haciendo su entrada. Que no se diga. ¿Cómo se dice que en la unión está la fuerza, no se diga. La fuerza, no se diga. ¡Ceca, me gusta! ¡Ceca! ¡Gracias! 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 esta vera se apagó 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es verdad! ¡Estamos rompiendo! La humildad no tiene precio ¡Gracias! 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 ¡Dímelo, dímelo! ¡Estamos rompiendo enguetos acá! ¡Gracias! 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 ¡De la vuelta, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Es un toro. Es un toro. Es el celda de compromiso, mírenlo ahí. Es un toro. Es un toro. Es un elefante. 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 Es un elefante.